Bueno y a propósito de este tema, la Asociación de Industrias de la República Dominicana realiza un levantamiento de inspección de todas las industrias del plástico para certificar que trabajen con biodegradables. Claudia Rodríguez está en directo desde Ciudad Nueva con detalles. Adelante Claudia. Saludos, muchas gracias. Ligia Bonetti rechazó que los plásticos que se exportan hacia Haití no sean biodegradables, como ayer alegó el embajador de Haití, Frisiz Nea. Agregó que para certificarlos realizan un levantamiento en las diferentes industrias de plásticos. También los empresarios Marisol Vincenzo, vicepresidenta de Copardón y Pedro Pérez, expresidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, mostraron preocupación por esta veda, que aseguraron podrían dar paso a otras. Hemos tenido reuniones con el ministro Montalvo, donde le hemos manifestado nuestra gran preocupación y la necesidad que tiene República Dominicana de actuar sobre esto. Y en ese sentido, pues sabemos que por las declaraciones que vimos del canciller ya en el día de hoy y las que habíamos hablado con el ministro Montalvo, creo que probablemente se acuda a la OMC como organismo intermediador de este tipo de conflictos para ver cómo se solucionan. Afecta al sector empresarial, pero afecta también al sector laboral, indudablemente. Consecuentemente tiene implicaciones de índole social también, que nosotros tenemos de alguna manera como país abordar estos problemas para tratar de, por la vía institucional, resolverlos. Esto es una situación muy difícil porque la producción local que estaba exportando hacia el mercado haitiano, pues con estas medidas sorpresivas y que entendemos no tienen ningún fundamento, pues estaría siendo afectada. Nosotros entendemos que las autoridades no han definido hasta el momento un verdadero plan de acción. Se veía venir esta situación con el gobierno haitiano y tiene que haber una posición de gobierno que enfrente esta situación. Insistieron en que cuanto antes las autoridades dominicanas deben buscarle una solución a este impase que ha dejado problemas al sector. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios.